Soy superior a ti en muchos aspectos, Emetrio, porque a mí nadie me ha detenido para obtener lo que yo quiero Y tampoco va a lograr vencerme, nunca me oyes, nunca Yo tengo el valor que a ti te hace falta Tú no eres más que un don, nadie Y estás acabado como ser humano Y como hombre, como hombre, nunca has valido nada No 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 vuelvas a soltarme, no vuelvas a soltarme